Revive con nosotros una tarde de música desde la Sala Manuel M. Ponce, con el músico, pianista y compositor británico Michael Nyman, quien ha estado a cargo de un sinnúmero de composiciones cinematográficas y reconocido internacionalmente. En escena, Michael Nyman en concierto. Sábado, 22.30 horas. Canal 49, el Canal de Morelos.